Sr. L.R. Vamos ven aquí, que la fiesta no termina, vayas sin parar Ven y súbete encima de la mesa, lo que me interesa No me importa si no te sabes esta pieza Bien rico, despacito, bien rico, suavecito Bien rico, pegadito, bien rico, de ladito, apretadito mami Bien rico, despacito, bien rico, suavecito Bien rico, pegadito, bien rico, de ladito, apretadito papi Pégate a mi, siente el movimiento placentero Que es lo que yo quiero, sentir tu cuerpo entero Hacerme el que me revisto, pa' escaparme de tu cama Y decirte el héroe, 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 yo no te quiero Dame, 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 dame un poco más Dame, 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 dame un poco más Dame, 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 dame un poco más Si yo bailando te hago hace amanecer Dame, 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 dame un poco más Dame, 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 dame un poco más Dame, 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 dame un poco más Si yo bailando pedazo hace amanecer Me gusta como lo tienes, como lo mueves Ese cuerpo como sostiene, mami a todos mantienes Un beso a todos en redes Yo te lleno de placeres, tú me dices Cómo lo quieres, posiciones, honey, vele Yo veo como lo tienes Sinvergüenza, quita de la mesa Que se pone, tienes avanza, no se amensa Ponte un poco, traviesa, pa' que vea Cómo se pesa con tu movimiento Que a tu eres, tu seducción, a mi me libera Si no quieres, mi nena Nos vemos, no veo No pierdo el tiempo, si bien no te siento Mejor te caliento Mañana no entiendo Seguimos el cuento y sin arrepentimiento Bien rico, despacito Bien rico, suavecito Bien rico, pegadito Bien rico, pegadito Bien rico, pegadito Bien rico, bailadito, apretadito, apretadito papi Dame, 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 dame un poco más Dame, 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 dame un poco más Dame, 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 dame un poco más Sigo bailando, pegadito, hasta amanecer Eh, 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 eh Grandi El ATP Darle Zainer Otro negra de música pa' OIT Duro